¡Suscríbete al canal! Hasta que no pusiste años con tu sentimiento, con tu pensamiento Que no hay una sola cara en la moneda que ahora gira Eliges tú, te salvas tú, eliges tú, tan solo tú Busca la señal, que estará más claro De dónde vienes y a dónde vas, así te quiero Busca la señal, querida culada Marques tu pasado, escrita en oro, tu signo verdadero Ponle un sonido, dale un sentido al sueño que nunca has cumplido Y aunque a un segundo te has creído Como te quieres, a ti, a ti Eres fantástico No solo tú Baila, baila, baila Porque el miedo no le tiene Lo que fui yo salvo Salvo Son los detalles lo que muera Nunca permitas que te mientan Ya te veneno Todo lo bueno Escoge otra trayectoria Para tu discurso de otra historia Eliges tú, tan solo tú Vamos Busca la señal, que estará más claro De dónde vienes y a dónde vas, así te quiero Busca la señal, tu herida curará Su marca es tu batalla, escrita en oro, tu signo verdadero Las manos así Conle un sonido, dale un sentido al sueño Que otro segundo te has creído Oye, hazlo, que eres fantástico No solo tú Déjame ver las manos, que así Conle un sonido, dale un sentido al sueño ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico!